Desde aquel octubre del noventa y siete Conocí el amor de Rafael y María Junto a mi hermanita que en brazos dormía Los años pasaban, todo iba perfecto Aunque no hubo lujos, amor por defecto Lecciones de vida, desde desaprendía Antes no comprendía todo lo que ustedes hacían Era muy chico pa' entender la vida Por eso quiero decirles Que son el mayor regalo que Dios me ha mandado Lo más para mí Y aunque me he equivocado Los dos han estado Hay siempre pa' mí Con la frente en alto se las voy a contar Una linda historia de un amor que sí es real Lo más quiero decirles que los amo por igual Y a mis viejos se las voy a cantar Mi mente atesora muy bellos recuerdos Unos cuantos nuevos y otros ya son viejos El amor de madre, el consejo de un padre Antes no comprendía todo lo que ustedes hacían Era muy chico pa' entender la vida Era muy chico pa' entender la vida Por eso quiero decirles Son el mayor regalo que Dios me ha mandado Lo más para mí Y aunque me he equivocado Los dos han estado Hay siempre pa' mí Con la frente en alto se las voy a contar Una linda historia de un amor que sí es real Lo más quiero decirles que los amo por igual Y a mis viejos se las voy a cantar Y a mis viejos se las voy a contar